Por tercera ocasión las instalaciones de la unidad deportiva de esta ciudad fueron saqueadas por ladrones que amparados por la oscuridad violaron la chapa de la puerta de entrada de la caseta donde se venden dispersos productos extrayendo 17 cartones de cervezas, cajas de refrescos, ventiladores y la podadora que se utiliza para podar el césped y que también es prestada a los encargados de otros campos de fútbol del municipio con un costo considerable y que había sido recién adquirida. Sobre este hecho el presidente de la Liga de Fútbol Hermenegildo Galeana Reyes Martínez Morales lamentó estos hechos asegurando que para este fin debieron actuar más de cuatro personas debido a que fue mucho lo robado que seguramente se consumó a altas horas de la madrugada y con alguna camioneta para trasladar lo robado. Por la mañana aproximadamente como eso de las 11 de la mañana recibo una llamada telefónica donde me avisan pues de la situación esta, de que hacían falta algunas cosas y que la caseta estaba abierta. Entonces me traslado a este lugar y encuentro a la señora que nos ayuda, a la señora Gloria que es quien trabaja con nosotros y aquí estaba también el coordinador del deporte, el señor Antonio Toledo y dentro de los dos hacemos el recuento de las cosas que hacían falta, dentro de los tres, perdón, de las cosas que hacían falta dentro de la caseta. ¿Qué fue lo que se llevaron? Bueno, el recuento que nosotros tenemos pues desgraciadamente pues se llevaron, son aproximadamente 17 cartones de cerveza, 5 cajas de refresco, un ventilador de techo y una podadora que nos acababan de entregar. Esa podadora, Guillermo, pues pertenece a la liga de fútbol y últimamente pues nos ha servido para beneficiar a algunos campos que se encuentran dentro de nuestra liga de fútbol porque han estado utilizándola para podar, desgraciadamente pues se la llevaron. Con un costo elevado, ¿no? Pues la verdad... La verdad que sí, eso es lo que... el que tiene mayor costo, unos 4.000, 5.000 pesos. Bueno, licenciado, esto obviamente se supone que actuaron más de tres, incluso cuatro personas. Pues se podría pensar que sí, porque el hecho de estar llevándose o acarreando toda la cerveza y aún así llevándose la cerveza que estaba fría y la podadora que está un poquito pesada, pues sí hace suponer que sí fueron varias personas, además de que... Quiero pensar que metieron camionetas en la puerta que está a un costado de la unidad deportiva. ¿Ya se levantó la... o se hizo la denuncia correspondiente o apenas se va? No, por la mañana estábamos comentando con el señor Antonio Toledo y ya más tarde me comuniqué con algunos integrantes de mi mesa directiva de fútbol de la liga de Menegildo Galeana y pues hemos llegado a la conclusión de que sí, se va a realizar, se va a integrar la averiguación para ver y va en contra de quien resulte responsable, porque yo creo que no se vale. Aquí hay una situación que a mí me da mucha... o... me da tristeza, porque con mucho trabajo creo que nos vamos haciendo de ciertas cosas, por ejemplo, de la podadora que nos servía para el campo y que no es mía, es para beneficio del campo, de los propios jugadores y que la gente, gente que sin oficio ni beneficio se la haya llevado vaya. Puerta semiabierta y prácticamente vacía, por lo que de inmediato se dio aviso a los demás integrantes de la mesa directiva quienes decidieron levantar la denuncia correspondiente.